Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un mini haul de Shein. Por si no sabían, se acerca el Black Friday y va a haber un montón de ofertas en Shein. Así que tienen que aprovechar. Vengo a compartirles una que otra cosita. Van a tener ofertas de 90% markdown de descuento, así que aprovechar. Ya saben que los precios de Shein son muy buenos, pero van a estar mucho mejor. Así como también creo que van a tener más de... ¿saben qué? Que van a tener, estoy viendo, más de 300 mil cosas marcadas en descuento, como hot. Y hasta 90% de descuento. Así que vamos a comenzar con los que tengo el día de hoy. Tengo esta bolsita, vamos a ver qué es. Entonces, para empezar, tengo esta que es una plancha para el cabello. Déjenla abrir. Déjenme ver cuánto cuesta esto. Straightener. Dice que dos en uno. Sí, tengo código de descuento y se los voy a dejar aquí en la pantalla. Así como también trataré de dejarles los enlaces a los productos que les estoy enseñando en la descripción. Ustedes, yo creo, ya saben, no tengo que decirles, pero Shein tiene gran variedad de productos de belleza, maquillaje, gadgets para el hogar, decoraciones también, ropa para niños, ropa para adultos, para hombre, mujer, cabello, accesorios. De todo, de todo. Y me encanta eso porque nos da, no sé, como a mí me gusta belleza. Y hay una parte para también cositas de belleza, maquillaje, les digo, de todo un poco. Viene con su, este cable, su agarraderita para el cable y se ve súper slick, como moderna. Se lo quitamos para abrirse y cerrar. Está nice, ¿verdad? Por si no sabían, Shein tiene productos para el cabello como esta. Herramientas, aspiradoras, de todo. Vamos a ver qué más tengo. Esto básicamente fue un paquete sorpresa que me armaron ellos y lo estoy viendo. Una lamparita, les digo que tienen gadgets, un montón de cositas. Esta la voy a conectar ahoritita mismo. Esto más que nada es como para la orilla del escritorio. Lo agarras así, como yo aquí, por ejemplo. Oh, esto es para las uñas. Dice que es, estoy buscando en internet lo que es, muchachos. Es una lámpara LED profesional para las uñas. Es una UV light. Es portable. Y, ¿saben qué? Se me hace que aquí viene lo de las uñas también. Ok. Vamos a ver qué más viene aquí. Miren, es así. Atoras de la mesa y acomodas la luz para secarte y arreglarte las uñas. Entonces, aquí se me hace que también debe de venir el kit de las uñas. Gel polish set. Dice que trae seis piezas. En Shein hay de todo, muchachos. Yo sé que ya saben que van a estar buenísimas las ofertas. Trae seis colores. Les decía. Para las uñitas. Este color está hermoso. Dice removable nail polish. Miren qué bonito. Este. Rosa. Me imagino que este es un set. Vienen todos, ¿saben qué? Para las uñas de los pies que me urge. Están tan preciosos los colores. Quiero pensar que tienen diferentes. Diferentes tonos. Ok, sí. Este es uno de los sets que tienen. Pero tienen en colores como morados. Azules. Y neon. Y ellos me enviaron los rosas. Que viene de un rosa palo a un mauve. Más este como oscurito. Y más o menos es como el que traigo en las uñas ahorita, ¿no? Estos son los seis tonos. Y esto está únicamente 928. Y es un set de gel. Para las uñas semi permanente. Y me imagino que este se cura con la lámpara, ¿no? Vamos a ver qué más viene. Creo que este es para el rostro. Dice aloe vera. Y huele deli, deli. Aloe gel eye mask. No me digas que viene súper protegido. Quiero pensar que... Vamos a ver cuánto cuesta esto. Ok, son parchecitos para los ojos. Esto tiene un precio de 4.99. Muchachas. No sé si ustedes acostumbran a hacer como los stockings para Navidad. Pero se me hace una buena idea. Como hacer una bota de Navidad, por ejemplo. Y les regalas. Ahí está, me la quiero poner. Y regalas un montón de cositas así. Para rellenar en la bota, ¿no? Traer los parchecitos. Yo creo que ya los han visto muchas veces. Son súper famosos estos. Yo me he puesto a cada rato. Me gustan. Están como súper mojaditos para que hidrate. Y según es aloe vera, entonces... Ya sabemos que mientras tenga aloe vera juntado, comido, puesto... Nos sirve mucho. Pero esto es para esta parte de los ojos, ¿ok? Ok, aquí estoy viendo en la foto que se pone la parte flaquita para enfrente. Y lo ancho para atrás. Yo creo que yo así me las he puesto. Me decían que me las ponía al revés. Ok. Esto me llama la atención. Dice que son toallas. Voy a sacar una. Pero me parece que estas son cupo agua, ¿no? Vienen en un paquetito. Según las mojas con agua, esto tiene un precio de 3 dólares con 80 centavos. 3 dólares con 80 centavos. Vienen 14 toallitas. No me voy a quedar con las ganas de hacer el experimento aquí con ustedes. En cuanto la mojé, se empezó a hinchar. Es como si andas en algún lugar y nomás con los niños. Yo pienso que en el avión, en algún lugar. Ya sé que tienes una botellita de agua y la mojas. Pero está, muchachas, esto está gruesísimo. Está súper grueso. Aquí lo tiene como para limpiarse la cara. Pero como a la hora que vas en un vuelo, en algún lugar, en el carro. Como esto es mucho más que una toallita mojada. O sea, está súper gruesa. Hasta para bañar al niño, ¿no? Para limpiar algo. Se me hace súper bien porque voy a estar echando unas a mi pañalera. Por si las moscas que se ofrezca de alguna forma. Traigo las toallitas ahí. Siempre había querido comprar unas de esas. Como para viajar. Están súper, súper bien. Y Shein tiene un montón de productos así. Como no tiene olor. Por si se preguntan, no. Está suave. Súper gruesa. La tela es una como... Como parece hasta tela. Quiero pensar. Ok. Les digo que todo eso se me hace padre. Como para los stockings. Y miren. Me mandaron estas cremas. Que, a ejemplo, aquí está la de aguacate. Son para las manos. Wild berry. Grapefruit de toronja. Lily. Tiene de muchos olores y sabores. Black. A ver. Se me antoja esta. Mango y manzana. Son muchas. Estas son 10 cremas. Y está en 6.38. Y viene con su sello y todo. Les digo que esto se me hace bien así como para los regalitos de Navidad. Si quieres hacerle un pequeño obsequio a alguien, a varias personas. Te compras así. Y ahí en Shein tienen muchos sets como de bath bombs. Pero el tamaño se me hace bien para la bolsa, ¿no? Como para viajar. Te saca de apuros. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esto huele tan rico. Oh. No sé si han probado esto. A mí me encantan. Yo ya los he usado como los de Vicks. Porque se está haciendo uno viejo y le da uno tos. Y... Pero estos son... Este es un set de 6. Y vienen de diferentes olores y sabores. Tienen que probarlo. No. Huele. Miren. Este es uno. El de... ¿Qué? El de rosas. Huele delicioso. Vienen 6 de estos. Y tiene un precio de $7.49. Y es un set. Viene este de rosas. Este de lavanda. De jazmín. Sweet orange. Naranja. Eucalipto. A ver, ¿no? El verde queda. Menta. Bueno, les cuento. Estos básicamente lo que son es... Lo abres. Lo destapas. Y lo pones en tu ducha. Como en la regadera. Donde está cayendo todo el agua. Y huele tan rico. Lo he usado yo como con los de Vicks. Cuando... Este... O así como este el de menta. Por ejemplo. Cuando estás enfermo de la garganta. Que ya tristemente se vienen las temporadas. De las gripas y todo eso. Y lo pones abajo de la regadera. Y da un olor tan rico. Y de verdad se... Con el lavita caliente. Se abre todo. La respiración. Bien, bien padre. Esto me encantó. Me encantó. Siguiente producto viene siendo... Para los labios. No sé si lo han visto. Pero yo sí los he usado. Y los he comprado especialmente de aquí. Vienen siendo... Parches para hidratar los labios. Así como... La piel. Alrededor de los ojos. El resto de la cara. Se nos hace viejito. También... Alrededor de los labios. Los labios. Yo he comprado un montón de mascarillas de aquí. Que son las Sheet Mask. Nomás así una... Mascarilla hidratante. Que no te tienes que lavar. Que esas me gustan mucho en lo personal. Porque... Me pongo un antes de dormir. Y ya no me tengo que estar levantando. Estas vienen así. Viene un parchecito para los labios. Para hidratarlos. Y... Les digo que son prácticos. Para el cuidado de la piel. Ejemplo. Compras un paquete de estos. Un paquete de cremitas. Y ya tienes dos cositas para... Para regalar, ¿no? Tus botitas. Y estos vienen 20. Igual si quieres comprar uno solo. No está nada caro. Les digo. Si quieres comprar un paquete entero. Te sale en 4.39. Nada caro la verdad. Para todo el mes. Para tener los labios suavecitos. Para la navidad. Para el beso de año nuevo. Tenemos últimas. Dos cositas. Que vienen siendo... No sé si han visto que Shein tiene uñas. Yo ya he comprado antes de estas. Y sí las he usado y me gustan. Pero miren. Aquí ellos me enviaron estas. Vienen su paquetito con... Si te las quieres pegar con las calcomanías. ¿Cómo se llaman? Con este pegamento. Lo pones en la uña y luego te lo pegas en tu uña. Y te queda bastante bien. ¿Saben qué? Las uñas se ven súper bien. Necesito saber cuáles uñas son. Parece... Yo he comprado de estas en otras páginas. En Etsy, por ejemplo. Y miren. Valen 4 dólares. Y tienen diferentes estilos. Tienen azul. Tienen... Oh, esas rosas están bonitas. Negras. Para gustos los colores. Pero estas se me hacen padre. Dice... Pure Handmade. Ok. Dice que son hechas a mano. 4 dólares. Es lo que les iba a decir. Que parecen hechas a mano. Porque yo he comprado en Etsy. Y están igualitas la calidad. Y en 30 dólares. Y aquí están en 4 dólares. Y así. Igual el grosor y todo. Y ya viene... Para tus 10 uñitas. Se me hace súper bien. Igual te las vienen así empacaditas. Está súper, súper bien. Porque hay unas que no son hechas a mano. Y están más... Este... Delgaditas. Porque yo he comprado de las otras. Que no están tan gruesas. Y son así. Como todo el bling bling. Y esto... ¿Qué es? Es vitamina C. Para los labios. Este es para los labios. Esto es básicamente como... Para un Spanite. ¿No? Como para relajarte. Y... Para que hidrate. Dice que... Es para las uñas. Es para las uñas, muchachos. Lean las instrucciones. Ok. Hagan de cuenta que no me eché en la boca. Oigan. ¿Quién se ha echado... Pégame... Ay, no. Dice mi hermano. Esos son los listos que serán los mensos. Para las uñas. Ay, huele bien rico. Yo pensé que era para los labios. Porque tengo unos así para los labios. Pero esto está padrísimo. Dailene tiene las manos súper, súper secas. Definitivamente le voy a estar diciendo que use de esto. Porque yo también alrededor de las uñas tengo bien seco. No como ella, pero... Dice que es vitamina E. Pero dice... Nail. Nail. Oigo. Para los pies. Lo bueno que no me la puse primero en los pies y luego en la boca. Creo que es todo, muchachas. Las ofertas del día de Black Friday. Ya saben. Hasta 90% de descuento. Más de 300 mil productos. Marcados en rojo. Que los quieren sacar y vender. Ya aprovechen las ofertas. Y no olviden que tenemos un código de descuento. Aquí se los voy a poner. Este código me lo están proporcionando. Para las ventas de Black Friday. Así que espero y les sirva. Yo estaba segura que tenía otro código de descuento. Pero no sé si funcioné. Por lo pronto usen este que les dejo aquí. Y pues sí. Aprovechen. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.